Yo empecé a follar cuando empecé las actuaciones, con 29 años. Venga ya. En serio, siempre lo cuento. ¿Estás de broma? No estoy de broma. Venga ya. A mí me lo contaste un día, pero no sabía si era verdad o no. Lo conté un día y aprovecho para contar las circunstancias. Yo no follé hasta los 29 años. ¿Pero por qué quieres contar esto aquí en la radio? No sé, vestido de dinosaurio. No me van a meter en la cárcel por esto, ¿no? O sea, tú perdiste la virginidad con 29 años. Sí, coincidiendo con las actuaciones que me dio como más posibilidades de conocer chicas. O sea, la comedia salvó tu vida de verdad, ¿eh? Totalmente. A ver si aprendéis lo de la Campus Party, que también se... Con 29... No rendirse nunca, ¿eh? Más monólogos y menos pinchar en pussy. ¿Con 29 años? 29 años. Joder. A tope. ¿Y qué tal fue? Me volví loco. O sea, claro. Y empezaste la de... Claro. Vamos, aquí... Bueno, de hecho sigo actuando. Solo por eso. De hecho sigo en la comedia. No, no, hombre, yo para dejar... Me volví loco. Como para dejar la comedia soy yo. Espezo tu... Yo me meto a un jardinero notario, una puta mierda. Fue esto particular en busca del tiempo perdido, ¿no? Claro. La gente me decía, ¿hablas mucho de sexo en tus actuaciones? Normal. Lo estoy descubriendo. Claro, para mí no había otro tema. Claro, claro. Para mí era el tema. Hablas mucho de pollas y de coño. Hombre, vengo de pollas por ver, a ver, joder. Pues lo que estoy ahora. Claro. Tú lo contabas como... Pero a mí me hizo esto, pero... Pero ¿sabéis lo que estoy hablando? De verdad. También sabéis que se comen pollas, que una polla se puede comer, de verdad. Esto no me ha pasado a mí solo. 29 años. 29 años. ¿Quieres contar tú con cuántos? Para nada. Dilo, joder. En absoluto. ¿Di con cuántos años? Que no, que no. Yo de mi vida privada no hablo jamás. Has hablado muchas veces. Solo en los monólogos y porque es todo ficción. Venga, hombre. Que yo quiero decirlo. Pero ante la gente de Modernonia, hombre. Para nada. Venga, hombre. En absoluto. Apuestas. Cuéntalo. Apuestas. No, no, no. Con 14. Ni voy a decir la edad. Con 14 años. Dilo, joder. Un señor salmantino ahí. Con 14 años seguro que ya eras un señor. Hombre, claro. Yo sé el dato. Con 14 años yo caminaba así, con las manos para las faldas. Con las manos detrás, sí. Yo sé con cuántos años, pero me lo has contado alguna vez. Bueno, pero no vas a sentir. ¿Me das permiso para contarlo? Porque no. ¿Pero si no lo digo yo? No, no, no. ¿Si no lo digo yo? Hostia, lo de Colombia no, lo de Pamplona no, lo de follar no. Claro. Bueno, no, no, no. Hostia. ¿Lo voy a decir? Siguiente pregunta. Vale, vale. Siguiente noticia. 11 años. Sí, chico, joder. Y haciendo la manga pastelera. ¿Lo digo o no? Que no. Pero si es una cifra. ¿Qué malo tiene una cifra? Que no, que no. ¿A quién le puede hacer daño esa cifra? Uy, qué pesado. Yo he dicho 29. Que pase Rita Maestre. Con 29 años yo me comí el primer coño. ¿Pero el mismo día? O sea, el primer día de relaciones sexuales hubo... Hombre, yo quise aprovechar porque digo, ¿quién sabe? ¿Quién sabe cuándo volver a tener la oportunidad? Tú le... Claro. Yo era todo, sodomía, unilíquiz, había que hacerlo todo. Tú le dijiste, a esa muchacha le dijiste, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es aquí la...? Tío, hasta que... Vale, review de 0 a 100, sin dar más detalles. Hombre, 100, 100. 100, claro, pues 100. Ya, hombre, pero valor a lo de... Pero si yo venía de la nada, cualquier cosa ya es guay. Ya, hombre, pero ahora ya que has pasado más veces y lo has hecho más veces, ¿qué tal fue respecto al valor total? Bueno, yo me quedé, claro, obsesionado, porque yo no sabía que había... Yo pensé que ya iba a ser padre. Pues casi, ¿eh? Claro, pues ahora, a los nueve meses, pues un bebé. ¿Entonces qué? ¿Review? Review, pues no sé, es que no sé cómo valorarlo. Ah, piénsalo. Pero esas cosas no se cuantifican. Sí, hombre, sí, joder, que no. Es algo muy subjetivo. No sé, pues lee un 75. Yo te iba a decir lo mismo, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. No sé, vamos a ver. Déjame recordar. Un 75, ya está, ya está. Sí, 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 sí. Vale, vale. De hecho, fíjate, me dijo, vete y vuelve luego. ¿Cómo que vete y vuelve luego? Me dijo, vete y vuelve luego. ¿De dónde estabais? Porque dice, he quedado con una amiga. Entonces, tú vete, viene una amiga a casa y vuelve luego por la tarde. Y yo aproveché esas horas, entre que volvía de nuevo a estar con ella, para preguntar. Para preguntar. Sí. Pero por la calle. Sí, como diciendo, mira, ¿a quién? Preguntar, ¿a quién? Me he eyaculado en su barriga. Digo, si luego eso resbala, hay posibilidades de que… Sí, hombre, la famosa rebaba. Claro. Es un peligrosísimo. Luego me decían, no, porque a temperatura ambiente ya no… Pero a veces hay algún espermatozoide rollo Team Six de espermatozoides que… Mira a Boris Becker. Hostia. O sea, hay algún espermatozoide que son comandos. Vale, vale. Bueno, pues yo me informé y cuando… ¿Pero no preñaste? Yo creo que no. Vale, vale. ¿Qué es? ¿Ya está, ya está? No, no, seguro que no. ¿Qué pasó hace 15 años? Sí, claro, claro. 15 años tendría ya… Tenías tú 29, claro, pues ya lo has dicho, claro. A lo mejor puede estar aquí entre el público. ¿Te imaginas? Es aquí. A lo mejor que yo haya venido vestido de dinosaurio y este… No ha sido coincidencia. Alguien me quiere estar diciendo algo. Bueno, vamos a ver. Vale, ya está. Ya ha pasado el tema review de… ¿Tamiza qué verdad empezaste tú a…? Bueno, tampoco. Esto es una… Que zorro es, que zorro. Yo lo digo, no tengo ningún problema. Con 16 años. Muy bien. En Irlanda. Muy buena edad. En Irlanda. En Dublín. Con una chica noruega. O sea… Y luego nunca ha vuelto a saber de ella, Rachel. No, ni ella se ha acordado. Es que vamos a ver. Es que estás describiendo una noche de borrachera en San Patricio. No, 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 cero borrachera. Una noruega por el suelo. Y ese millennial. Cero borrachera. Cero borrachera. Fue totalmente consciente del problema de la noruega. Claro, hombre. Es que tú, sobrio. Claro, y ella sobria. En Dublín. Con una noruega, claro. Tú eres el que controla la situación. Claro. No, no. Fue totalmente neutro, además. Muy bien, muy bonito. No me acuerdo de detalles ya exactos, pero… Classic. Classic fact. No, casi. Cero fantasía. Claro. Fue de… Hola, ¿qué tal? Esto se hace así. Pues vale, pues ya está. Yo me acuerdo que empecé… Fue burocrático. De acuerdo. Me acuerdo lo que dije. Que luego ella me dijo que le había parecido guay. Y que no dejara eso nunca. Decir frases de Drácula. Era de la época de la película. Te lo juro, te lo juro. Estábamos follando y yo… Hay mucho que aprender de las bestias. Te lo juro. Y años después nos hemos vuelto a ver y ella a decirme cómo me gustó lo de Drácula. Me acabo de acordar. Que eso no se olvida, ¿eh? Sí. Joder. Lo tuyo fue súper fantasía. Lo mío fue… Yo estaba allí alojado en casa de unos señores irlandeses todo el verano. Y fue al revés. A cara a perro porque venían del trabajo. Y fue… Porque es que no te pillo con 29. Con 29 ya puedes hacer fantasías. Claro, lo mío fue lamentable allí como perrillos ahí que vienen, que vienen, vamos a… Lo mío fue un efecto… Yo había acumulado muchas fantasías y ese día pues salieron por todos lados. Claro, yo tenía pocas fantasías todavía. Claro. Yo fui como… Esto es así. Vale, vale. Pero no es necesariamente malo desvirgarse con 29 años como yo. No, para nada, para nada. Porque es del efecto botella de champán. ¿Quién ha dicho malo? ¿Quién ha dicho malo? Yo había acumulado ahí muchas fantasías. Claro. Y aquello fue desbordante, claro. Sí, claro. Desbordante, ¿no? Es el adjetivo. Ese es el adjetivo que quería decir. Desbordante. Yo ya lo he dicho. Desbordante. Vale, pues ya está. Ya solo queda que algún día… Ya no, ya no te vamos a presionar más. A borbotones. Veremos lo de Colombia, lo de Pamplona… Y lo de Follar, sí, sí. Y lo de Follar. Vale, otro día. No. No. Ya no. 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 No.